Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué dices? ¿Cómo le va? Muy buen día Qué elegante que está Ay, por favor Muy bonita Qué lío que armamos ayer con lo de los programas Con el programa Porque yo al final lo hice de consigna Y la gente opinaba de cómo tenía que llamarse nuestro programa Ah, nuestro programa Ah, los que dos Claro Pero no, pero al final de la tarde se sumó el señor Nacho Ortelli Y yo lo di por sumado a Lucas Así que ya es un Ah, mirá Ah, es un programa de cuatro Somos un cuarteto Ah, vos tenías muchas ganas de trabajar conmigo y con Nacho Sí, sí, sí Siempre hay gente que se suma últimamente Qué bueno, qué bueno, qué bueno Mirá qué lindo reencuentro ¿Qué nombre quedó? No, los nombres eran todos un poco explosivos Pero Nacho, que es creativo Todos tenían explosiones Después se van ustedes dos y se quedan Nacho Pero Pero, no No, no, no ¿Cómo nos vamos a ir? No, no, no Pasó, pasó, pasó ¿Qué tenés en el ojo? A mí no te entiendes ¿Acá? ¿Te pegaron? Me pegaron un cabezazo ayer Porque juegas judo, ¿no? Juega, no, hago judo ¿Qué te pasa? ¿Y jugo? No hay cabezazo de judo Sí, sí, sí Lo que habían visto ustedes la... No, a ver No me miran, tengo acá una pequeña Uy, mirá, no te dieron punto No pasa que este perfil no te... Fui a una guardia Para que me atiendan Y no tenían nada Ah, cargadote, boludo Qué bien Bueno, por si... ¿Pero podemos saber el incidente? Eh, vos... Sí, acerqué la cabeza demasiado Hacia la otra persona La otra persona acercó la cabeza demasiado Culpa tuya Eh, un poco y un poco, sí ¿Quién es la otra persona? Gaby, un amigo que es abogado Y hace con mucha intensidad Y sabe mucho más que yo Porque es un inturón negro Y te metió un cabezazo ¿Y terminó también golpeado? No, porque él le agarró una parte más dura De la cabeza y me agarró justo la ceja ¿Perdón, y te cortó? Sí, sí, me empezó a sangrar Ah, mirá Quedó descalificado Pero es que mostrale Tiene un cráter Tengo acá, justo fue en la ceja, sí ¿Tenés un tajo? Ahora... Un tajo Sí, claro Me dolió Pero, ojo, te dices Suerte porque no se te inflamó No, y también podría haberse... Un derrame en el ojo Pará, ¿ya planeaste la venganza? No, no, son gajes del oficio Yo no puedo creer en el judo En el fútbol es más fácil No, no, en general Gaby termina quebrado la próxima En general no hay golpes Bajo ningún punto de vista Esto fue sin querer No, no, 40 de la nariz 43, sí ¿Te peleaste con alguna judoka alguna vez? Sí, el ninjin Una compañera judoka ¿Quién? Ninjin se llamaba Se fue a vivir a Chile ¿Ninjin? Ninjin ¿Y ahora a tu clase va? ¿Van mujeres? ¿Mongola? ¿Mongola? Mongola Ahora hace judo en Chile, divino, sí ¿Pero van mujeres a tu clase? No, ahí en esta... Sí, pero más chiquititas Sí, sí, sí En mi hija sí ayudó Sí Hasta hace... Las pequees parecen Hay tres o cuatro chicas Tipo 10, 12, 13 años Ah, chiquitas Chiquitas, ¿qué hacen con los chiquitos? Para mí Gaby Para mí Gaby se quiso vengar de algo Sí, muy problema Gaby Bieliqui Le mandamos un beso ¿Bieliqui? Bieliqui, sí Gaby te tenía entre ojo No, no, fue sin querer Fue sin querer Pero dolía normalmente Y vino un chocolate Entonces Tremendo Qué terrible ¿Y te duele? Pero veo que no te han mirado Tus compañeros No, no, no No me da perfil No, yo lo vi pero Ahí te veo, sí Pensate que era un grano No me pareció prudente preguntarle Porque es un papelón No, es un cabezazo en judo ¿Te imaginas? Es que es verdad Suponía que debería venir por ese lado Es un papelón de por sí No, no digo que es un papelón Pero No, no es un papelón Es buenísimo Es un cabezazo, ¿no? Para nene, judo Por favor Es para nene ¿Qué cojo al paddle a los 40 años? Cuando tirás una patada No hay patada Te lo jodas Te la devolví Sí, sí Judo es, en teoría, usar la energía del otro Y un montón de cosas más Y son lances Vos los lanzás Ah, tenés razón Y en este caso Los dos quisimos hacer un lance al mismo tiempo Nos acercamos Tuvimos la misma idea, claro Chocaron los planetas A mí me dolió un poquito más Pero, ¿y cómo vencés al otro? ¿Se cae solo? Tenés que desequilibrarlo De alguna manera Lo desequilibras Lo haces que vaya con todo su peso sobre una pierna Y le barres la pierna Se quieren abrazar los dos Los dos como que quieren abrazarse Vos tenés que poner la espalda del otro en el piso Hacerlo caer El knockout es eso Eso se llama hipón Y en ese momento ¿Hay algún? No, no, no ¿Y el árbitro quién es? No hay árbitro ¿Cómo no hay árbitro? Bueno, hay un árbitro en un torneo El árbitro es el ojo pluma Claro, claro Yo voy a entrenar con un grupo de amigos Está el profe El profe es el árbitro Sí, pero no hay árbitro En un momento había 10 parejas luchando en un tatami Escuchame Y cuando pasás de cinturón Hacés esas formas No, se llaman catas eso No, así hacés Pero para graduarte No, no haces Emilio Emilio No, no haces boludo No, estás banalizando el judo Me pone muy mal Es un gran deporte Hace muy bien Vos que sos muy tenso Deberías hacer Taekwondo es patada y piñas Es otra cosa Estos son lances No hay patada ni piñas No le podés pegar una patada al otro No le podés pegar una piña No partís madera Ah, no le podés pegar una patada ¿Y cómo lo tirás? Lo arrastrás Le barres las piernas Lo haces pasar por la espalda Un montón de técnicas Es lo que hace Peca Pareto No pegas ¿Y en qué influye en tu vida esto? ¿Cómo influye en tu vida? Toda la tensión que uno tiene Y el estrés Se lo saca Luchando en una competencia regulada con otro El judo ¿Cómo lo aplicás al periodismo? Usa la energía Es buena pregunta Debe usar cosas Para alguna entrevista Inconscientemente Esperás que te vengan a atacar Y ves dónde está el punto débil Y vas ahí al punto débil El equilibrio ¿Y en el sexo? Ah También Lo tirás en el chat Mi novia Vuela por el techo La lanza Le da cabezazo ¿Qué pasa en la casa de Morando? Están en el amor Pero si se escucha un lío bárbaro No, es que se inspira en el judo Para todos lados Me estrangula a mí novia Claro Hay muchas estrangulaciones en el judo No en el sexo No me gusta eso ¡Apa! ¿Hay algo que nos quieran hablar? No sé si ¿Vos tenés en ningún deporte? El padel Ah, está bien Deporte Sí Vos tenés que hacer algo aeróbico Que el padel es aeróbico Pero que metas la atención ahí Ah, para Y en el judo estás una hora luchando con una persona Ah, qué divertido No, bueno Pero te terminás así Venís Y bueno, en el padel le estás pegando una pelota Le pegás, le pegás No, igual Mi Opino, ¿no? Esas dos cuestiones no son suficientes para estar entrenado No, para el nivel nuestro Porque el padel con el impacto Ojo en las rodillas Sí, te hace Sí, me estás diciendo que estoy grande No, no, no Que hay un desgaste por el impacto Qué gordo No, viejo gordo No, que tenés que hacer algo de musculatura Para sostener el impacto que tiene un deporte como el padel Es un deporte de impacto Claro Y después, lo que hace Lucas también Si no tenés un poco de, qué sé yo, trabajo abdominal Hay un montón de músculos que vos laburás mejor para ser mejor Pero yo hago como un gordo, digamos O sea, voy a Haces humo Voy más que nada a entretenerme, ¿no? O sea, como fupanda, digamos Sí, soy un kung fu pana Claro Pensá que hay pibes que tienen mi misma graduación Que se llama mi modo cinturón Y tienen 17 años Y te mata, ¿no? Claro Te agarra uno de 17 Bueno, me la banco Pero es otra cosa Es otra energía Otra vibra Otra fibra Sí, 25 años menos Claro ¿Qué te parece? No se cansan Yo me fumo un paquete de puchos por día A los 30 segundos estoy Pero bueno ¿Puedo fumar? Sí, fumo, claro ¿Qué? Fumo ¿En serio no sabías? No ¿Sale todo el tiempo? Sí, salgo Fuma más que un escuerzo Sí, fumo Sí, en proceso de dejar Es chiste de que te conozco No, no, pero quiero dejar Quiero dejar Sobre todo porque sudo Me canso rápido, por ejemplo Ahí está, soy Darth Vader Muy bien Muy bien Exactamente Claro No, qué porquería No, no hay que fumar Eso es horrible No, ya se lo dije 20 veces Nuevas generaciones no fuman No quieren Hoy nos agarramos con Lucas No, no, no Yo tengo a Bavro en mi corazón No tengo ningún problema Pero la verdad que mirá Se la está re bancando Le preguntamos de todo Re bien Sí Re bien De todo Mañana con Wallman Mañana con Wallman Wallman por adentro Mientras tanto le digo que Gol de Austria Gol de Austria En contra Ocho goles en contra En la Eurocopa Esto está cambiando El rumbo de la Eurocopa Porque Austria está primero Están jugando Francia y Polona Mira Austria, eh Sí, sí Salió con todo Malen en contra Y Holanda pierde Países Bajos, ¿no? Países Bajos Bueno, no se llama más Holanda Para mí Holanda No, porque Holanda es una Si no me equivoco Para mí es Holanda Es una zona del norte, ¿no? Que se llama Holanda Es Holanda, chicos No jodamos Entiendo que el país Se llama Países Bajos Hoy se cumple Hablando de Holanda Se cumple Alberto le gusta Holanda 46 años Del campeonato mundial 78, eh Ah, mirá La final contra Holanda La final contra Holanda Sí, exactamente Hay que saludar a los campeones Porque siempre nos acordamos El 86 y los campeones actuales Pero... Hoy juega Argentina, ¿eh? Hoy juega Argentina Sí, a las 10 de la noche, ¿eh? Contra Chile Ahí está Ganamos, ¿no? Ganamos fácil o no Qué lindo Ganamos Muy bien Terminó ganando Argentina 2 a 0 Me parece ser un partido Bravo con Chile Creo que ganamos Hay un trauma con Chile, ¿eh? Sí, Chile Porque no ganó Sí, no ganó dos finales Una de ellas en este estadio En el MetLife Ah, hola El MetLife Stadium El de New Jersey El de 2016 Sí, pero es otra selección Campeón del mundo Se quejaron mucho disgusto Con el Césped Sí, se quejaron mucho Ayer Escaloni En conferencia de prensa No lo pudimos pasar Durante el programa Pero no quiso hablar Del tema del Césped Hay muchas quejas También se quejó Vinicius La verdad que son estadios Extraordinarios Pero el Césped No está en buenas condiciones Porque son sintéticos ¿Sabés por qué? Porque los campos de juego En Estados Unidos Se utilizan para Además de para fútbol Se utilizan para la NLF Que es NFL Es la Liga de Fútbol Americano Claro Entonces se utilizan sintético ¿Son más angostas las canchas? No, son iguales Pero a ver El problema es que El sintético es una ventaja Para los deslizamientos Claro Y acá te resbalazo Pero Conmebol Conmebol no acepta Sintético Entonces vos tenés que hacer Una suerte de híbrido Un mix Un poco de pasto natural Un poco de pasto sintético Claro, exactamente Y cuando cambian los panes Lo que sucede Es que hay muchos desniveles Vos lo vas a ver Bárbaro de lejos Porque van a estar pintados De verde Es lo que decía el Divo El otro día Era un trampolín Nosotros no estamos No pisamos la cancha Lo vemos por televisión Y digo Mirá que estadio ¿Y qué relación hay Entre estos errores En el campo de juego Y un país Sin tradición futbolera? Bueno Es una de las quejas Que hay Respecto Es un Mundial En el 94 Es un Mundial Y quiere hacer otro Sí, pero es otra historia Y acá hay quejas De la Conmebol Acá hay un gran negocio No, acá hay un gran negocio Hay quejas Justamente por los campos de juego Sobre la Conmebol Tres años Estás organizando la Copa América Organízala bien Sí Deberían estar en condiciones Los campos de juego Nosotros vemos la Eurocopa Y los campos están espectaculares Yo no creo que sea una cuestión De mala organización Creo que es una mala expertise Porque no tienen tradición futbolera Y no saben cómo tiene que ser Un campo de juego Bueno Tienen A ver Por ejemplo Lo que pasó en el partido anterior Es que los Rollins Cantaron el 7 de junio Entonces hubo que cambiar Los panes de pasto Claro Exactamente Y por eso estaba mal Ahora Se quejó Vinicius Ayer en el partido Que jugaron Brasil y Costa Rica Y no quiso hablar Scaloni Porque le deben haber dicho De la AFA Creo yo No critiquen más El campo de juego Incluso Nahuel Molina Que estaba en conferencia De prensa ayer Scaloni dijo No vamos a hablar Del campo de juego Por más que me pregunten No vamos a hablar Pero no están En buenas condiciones Para esta noche Bueno Nos estás mirando Qué fácil Que es pasar por la frontera No te chequean Nada Dios mío No estoy descubriendo nada Ya lo sé que Nunca cambió eso Y viendo al chico de TN Alan Que fue con una moto No le chequearon nada 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 Puede entrar Salir cualquiera Dios mío Bueno Cristina Bueno amiguitos Hasta mañana Súper amigos Que descansen Pórtate bien Lucas andá a jugar Ayuda Qué genial